Este es el paisaje de que está en la laguna del Mable que lo encuentran a 150 kilómetros de talca como dos horas prácticamente en vehículo más tienen que controlarse y pueden pasar aquí venir un día a disfrutar estos paisajes acá en la nieve bueno ahora ya empieza a ver nieve de ahora en adelante con la lluvia ya pero luego ya después hay días que pasa más cerrado porque si cae mucha nieve el paso lo cierran así que si hay un día con sol pueden venir acá a disfrutar al paso de huenche me senté cargado a un lado ahora si, a ver si logro acopilar a esta bestia es difícil como que se me va a burlar el treno no